Buenas noches mi gente de Chapala, ¿cómo andamos chingada madre? La verdad que por primera vez estando acá en los estados de Jalisco, contentísimos la verdad de estar con todos ustedes. Vamos a enviar, quiero felicitar y también enviar saludos a muchísima gente, muchos amigos por acá. A Live Music, a mi compa Charlie por acá, también quiero enviar a mi compa Ferrari, a mi compa Remi, a mi compa Alfredito Olivas que también hizo el honor de acompañarnos por acá también. Muchísimas gracias viejo. Vamos a enviar el siguiente corrido que dice más o menos así. Nosotros cantamos corridos que dicen la verdad. Amigos, amigos hay un chingo, un putal de amigos, pero amigos, amigos son los que traigo colgando nomás. Eso. No es el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato, me relajo, todo el tiempo me irá a ver un perjibajo. En la orilla o el chapala, yo ando de aquí para arriba, ando pilas cuando el semáforo da luz amarilla. Amigos son los que traigo colgando nomás. Contados son los que me han demostrado, se estimo y vivo, solo para mi familia nomás. En la bola me distingue nomás comerme a la muda, hay personas que con ver mi presencia se incomoda. Me fastidia, que me miren todo el tiempo con envidia, ese efecto causó casi siempre que me les presento. Quiero que se hagan solo una pregunta nomás. Si te ven que ando gozando y que no ando a penita, sus manitas enseñarás a chambear. ¡Ay! ¡Y en calado! ¡Reviste el nombre del equipo policial! ¡Ay, papilón! ¡Eso! Nuestro aspecto es mi forma de trácalos con respeto, si ande arriba, si ande abajo yo uso la misma saliva. Mi familia, mi trabajo y un San Judas que me cuida, muy discreto, aunque a veces me gusta ser muy inquieto. Una persona es la que me acompaña nomás, y pa' que sepan ahorita y de una vez les digo soy amigo y tal vez se portar mal.